que tal amigos en este vídeo les voy a compartir en el teclado la introducción de la canción ojalá y te dure del charrito negro muy bien para esta introducción utilice la opción número 300 de este teclado psr e 253 empezamos haciendo lo siguiente continuamos haciendo esto y y muy bien esta primera parte sonaría de la siguiente manera pasamos a utilizar un acordeón lo hacemos de la siguiente manera y 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